Náuseas, tinnitus, vómito, mareos, no hay como ser extrovertido. A mí me gusta que una persona tiene una, eso sí, hay que tener cuidado, una amiga íntima o su mamá, que es la mejor amiga, y le cuenta las cosas. Mire que me pasó esto y eso, eso extroverta y saca. Pero la persona callada, yo le tengo miedo. La persona introvertida se come todo y se estalla. Entonces siempre uno tiene una persona a quien le pueda contar las cosas. No tiene que ser psiquiatra, no tiene que ser psicólogo. Un buen amigo que le pueda dar un consejo, al menos que le escuche. Ya ven, nadie tiene que seguir porque cada cual habla de acuerdo a cómo le va en la misa. Si le fue mal en la misa, le da mal consejo. Y si le fue bien en la misa, pues le da un buen consejo. La salud depende de nosotros. Nadie conoce mejor a ustedes que su cuerpo. Ustedes saben. Ustedes saben cuando hay algo malo. Hay cosas que uno los puede guiar, que yo lo hago en mis programas de radio diariamente. Por ejemplo, y eso es bueno que lo aprendan esta noche. ¿Cuáles son los síntomas de un stroke? Cuando les va a dar un derrame cerebral, ¿qué les pasa? ¿Cómo saben ustedes que les va a dar un stroke? Un derrame cerebral. ¿Qué se imaginan que les puede dar? Dolor de cabeza. Ok. Número uno. Las características de ese dolor de cabeza es un dolor que usted dice, esto a mí nunca me ha dado. Real, esto yo nunca había sentido este dolor. Eso es síntoma de un stroke. ¿Qué más puede haber para un derrame cerebral? Mareo. Vómito. ¿Puede haber mareos? ¿Puede haber vómitos? ¿Dolor en el brazo? Clásico. Pero puede haber. ¿Orientación? Exactamente. Eso es muy importante. Miren, y yo lo hago en la radio para que la gente no se le olvide, porque créanme que ustedes me oyen a mí y no se les olvida nunca. Cuando huye el doctor Casas. Eso es típico. Ahí me ha pasado. Ahí me han llamado y me ha dicho, doctor Casas, ¿se acuerda que usted una vez se abrió? Y me acuerdo. ¿Usted habla de esto y esto? Sí, sí, sí. En la radio sí. Usted me dijo, yo vi un señor que estaba así. Llévenlo, que eso es un stroke. Doctor Casas, yo le oí. La gente se acuerda, esto no se les va a olvidar a ustedes. La persona que le da un stroke, lo primero es dolor de cabeza terrible. Y de pronto empieza, ¿qué te pasa? ¿Estás mal? ¿Se va a enredar? ¿Se va a enredar? ¿Entendieron? Sí, se le va a enredar la lengua. Se le traba la lengua. La persona pierde la coordinación y no se le entiende. ¿Qué te pasa? ¿Me está dando la lengua a ellos? La persona inmediatamente pierde la coordinación. Lo otro, la persona puede tener el dolor de cabeza progresivo. Más y más y más y más el dolor. Y otra cosa importante que ustedes deben saber, ustedes tienen un síntoma de eso, de stroke. Que les pueda, es bueno saberlos por qué. Porque ustedes tienen tres horas máximo para llegar a la emergencia. Si ustedes no llegan en tres horas, una silla de ruedas quedó, la me dio el lugar paralizado o se murieron del stroke. Pero si ustedes reconocen los síntomas, ya van a 9 a 11 y van, salvan la vida. Otra cosa que es importante saber, todo el mundo debería cargar en el bolsillo una aspirinita de 81 miligramos, y en caso de que alguien se caiga o le dé un stroke o un derrame, lo que uno hace en el hospital, y yo he estado en muchas emergencias, trabajaba en mi vida en muchas emergencias, y lo único que hace uno cuando llega el paciente, a la emergencia corriendo, le trae la ambulancia, uno le toma signos vitales y el médico ahí o el grupo dice stroke o un MI, un infarto de miocardio. Lo primero que hacemos es colocar una sustancia parecida a la aspirina, que lo que hace es un antiplaquetario que adelgaza y evita que se hagan los coagulos. Entonces, ¿qué? Ustedes pueden salvar la vida, si les dio, por ejemplo, eso es del stroke, el ataque al corazón. El ataque al corazón, lo primero que uno hace como médico, yo le hice toda mi vida y aún lo hago, doctora, me hago un infarto, ¿por qué? Me duele el pecho. Muéstrame dónde le duele. Si el paciente le dice, me duele aquí, la mitad del pecho, me duele aquí, ¿qué tipo de dolor es? Es como si tuvieras un camión encima, o la camisa te queda apretada. Sí, doctor, dolor opresivo, que siente desesperación. Eso es infarto en miocardio. Pero si el paciente le va a decir, no, doctor, le da un infarto, yo tengo un dolor aquí. En el corazón, mire, me duele el corazón. ¿Qué tipo de dolor de cabeza es nada más una vez? Para el stroke, es característico. El dolor de cabeza al stroke es una vez. Le dio el dolor de cabeza, le aumentó, es un dolor que usted dice, esto nunca me ha dado el raro, hay que ponerle cuidado, pero le da una sola vez, sí. Y buena pregunta, si el stroke no le dice, le dio el dolor próximo y en el tercero o cuarto dolor de cabeza le dio el stroke, no, no funciona así. Le dio el dolor y viene el stroke, si no se atiende rámino. Gracias. 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 inmigrantes, venimos de nuestros países, al llegar a este país cambiamos de hábito. El cambio de hábito de comer y la cuestión de que haya que comer rápido y todo, lo primero que le afecta al inmigrante es el tracto digestivo. Entonces, ¿qué pasa? Que empezamos con gastritis. Empezamos con, hay un tipo de gastritis que aquí hay muchísimo, la no voy a nombrar, me imagino una bacteria que se llama elictobacter pylori. Es bueno y es malo tenerlo. ¿Por qué es bueno? Porque si su gastritis es por elictobacter pylori y usted se toma un triple antibiótico con neonicina, polinicina, eso le quita y se le cura. Y es malo porque el ictobacter pylori, desafortunadamente, y esto mucho médico no le dice al paciente y le deben decir, se meten los dientes. La persona que ha tenido elictobacter pylori, al mes dos me dicen, doctor Casas, vengo, fui al gastroenterólogo, me hizo y todo, me quitó por dos meses, ahora estoy otra vez. Esto de los dientes, la persona que tiene elictobacter pylori, recuerden siempre, tienen que usar el hilo dental, porque elictobacter pylori, la bacteria, se mete ahí, se esconde y puede durar dos, tres, cuatro meses. Pero si ustedes usan el hilo dental, sale curiosamente, eso está pasando mucho y muchos están con elictobacter pylori, es una reinfección. Cuando no es elictobacter pylori, es estrés, ansiedad, nervios, depresión, comidas adhesoras, ese es otro punto. ¿Cuántos de ustedes, honestamente, yo no logro, desayuna de siete a nueve, almuerza de doce a doce, y cena de seis a siete meses? ¿Cuánto? Levanten la mano. ¿Eh? ¿Más o menos? Eso es lo primero que nos da los malos hábitos. Yo aquí, a lo último estaba trabajando, recién llegué, muchacho, dieciséis años, llegué yo aquí, y estaba trabajando y todo, yo con mi mamá a las ocho en la noche me acostaron. Lo peor que pueden hacer, como les digo, un asesinato a mano armada, ahora si quieren engordar bien gorditos, toman a las ocho o nueve la noche y se acuestan. Eso es lo mejor para engordar. Entonces, todos los problemas que me dicen de gastritis y los refluxes, en los malos hábitos saludables. Y la combinación es que hay, yo tengo una que, chavito, les voy a dar que la regalen para que la guarden aquí ustedes, de cosas que no pueden unir. Hay comidas que no se pueden unir, que unir inmediatamente por lento caos a las fritas.